Pues todos los días salgo a mi casa a trabajar, a buscarle sustento. Pero fíjense que en este momento lo que tengo, no tengo ni 20 mil bolívares para llevarle a la casa. El termo lo tengo completito y salí a las cuatro y media a trabajar. Cristina ha golpeado a nosotros mal, que no uno no haya como comprar nada. Y la pensión que uno cobra no la alcanza dos días nada más. Dios dijo que ya a mandar a un hombre a gobernar este país será la opción que tendremos, será él. Así como esto tiene un comienzo, tiene un final y al final será este año. En nombre de Jesús, el Señor tomará, ya decidió que este es el año de Venezuela. Para mí Henry Falcón es el cambio que necesita Venezuela. Henry Falcón, comprometido contigo y con la Venezuela que queremos ser.